En una bodega del sur de Bogotá funciona la única escuela de luchadores profesionales de la capital y al mando de este cuadrilátero está Gloria Duque, una mujer que encontró el amor y la pasión de su vida en el peculiar encanto de los duelos de máscara contra máscara. Sus amigos son el monstruo del pantano, el rayo, destroyer y el jaguar y todos ellos la conocen como la mamá de los luchadores. Palacio de las Estrellas Estos son rudos, este es el santo. La adolescencia de esta mujer no pasó por las muñecas, pasó por los ídolos de la lucha libre. Tanto que Gloria Duque terminó jugándose su futuro en el ring, luchando con el nombre de la Tapatía de México. No da la cara porque las veces que jugó su máscara nunca la perdió y se retiró invicta. ¿Algún día va a jugar la máscara? No, ya no, no la pienso jugar. Me han dado varias, en las luchas me han dicho varias veces que juegue la máscara, pero yo no, no la he querido jugar. Aunque dejó de practicarla profesionalmente, la lucha libre sigue siendo su pasión. Por ello, aún oculta su identidad y a diario examina las peleas del último turno al ring, pues ella se resiste a aceptar que ese espectáculo desaparezca. Así transcurre la vida diaria de Gloria, una mujer que lleva dos vidas paralelas. Una como legendaria luchadora y otra como la empresaria de la lucha libre que desarrolla en este coliseo, en donde prepara a los futuros luchadores. Esto es como un hobby, porque no... ¿Usted no interesa ganar dinero? No, yo no, 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 a mí no me interesa eso. A mí me interesa ayudar a todos los luchadores que están en esto, porque ellos prácticamente les gusta mucho esto. Y ellos, el día que no hagan esto, se enferman. Aquí, en esta bodega al sur de Bogotá, se levanta casi que de incógnito el Templo de las Estrellas. De alarido en alarido se forjan los nuevos campeones. Desde aquí se pactan las peleas y nacen los retos. Casi siempre se enfrentan rudos contratécnicos. Para los primeros todo vale, para los segundos, ante todo, caballeros en el ring. Este es un deporte que tiene la violencia controlada, por su reglamentación y todo, aunque digan que es muy violento, tiene la violencia... ¿Qué te pasa? Espérate, 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 a colisión el sábado, ¿qué te pasa? Deberían estar practicando luchar en vez de estar en las entrevistas como Reina de Belleza. El sábado te vas a arrepentir. Lucha libre este sábado. Y comienza el espectáculo. La lucha libre tiene su público. Aquí se trata de ahogar penas y deseos reprimidos. Aunque parezca violento, es un deporte que no deja muertos. Y a veces se juega más a la pantomima que a la agresión misma. El reto entre comando y halcón gemelo se dio. Las barras se dividieron. La pelea fue ardua. Sin embargo, para el juez, no hubo ganador. Todo terminó en empate. Nosotros no perdimos. Los ayudó el árbitro, se confoblaron con el árbitro. Después de los silletazos, ellos fueron los que se subieron. No fueron capaces de seguirnos guerreando abajo en el piso. El árbitro ya dijo que habíamos empatado, no sé por qué. Pero pudimos demostrarles. Yo les ofrecía a ustedes emociones en este escenario. Y creo que las tuvieron. Pero esos impulsos de venganza que produce la lucha libre se aplacan cuando aparece Gloria Duque, la mamá de los luchadores. En medio de los enterradores, destroyer, comando, halcones, psicodélicos y alacranes, cada sábado, termina una función de la lucha libre. Espectáculo que puede servir de terapia para despojarse de odios reprimidos.